Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Uriol Hugo, psicólogo y codirector de Or Institute y aquí tenemos un programa más de psicología de actualidad. Y hoy vamos a hablar sobre la memoria selectiva. ¿Por qué nos acordamos del perfume de nuestro abuelo, de nuestra abuela o del aroma de esas galletas o, por ejemplo, de ese ruido que hacía el antiguo televisor? ¿Por qué nos acordamos de estos detalles y no de otros? Pues bien, porque la memoria, de alguna forma, funciona a través de las emociones. Un elemento muy importante para la memoria, se ha descubierto recientemente, que es las emociones con las que vinculamos cada uno de los episodios de nuestras vidas. Hay distintos tipos de memorias, hay la memoria episodica, semántica, procedimental, pero justamente lo que ocurre cuando estamos, de alguna manera, recuperando recuerdos muy específicos de nuestra mente, de nuestra memoria, es porque hay algo emocionalmente que se está conectando, que estamos asociando. Por ejemplo, vamos paseando por la calle y de repente, pues notamos la fragancia de alguien que ha pasado pues muy cerca de nosotros y descubrimos que esa fragancia es la misma que utilizaba nuestra madre, nuestro padre, nuestro hermano, nuestra hermana o nuestro abuelo o nuestra abuela. Y de alguna forma empezamos a conectar con esos recuerdos. Básicamente, recordamos muchas más emociones o conectamos con muchos más recuerdos positivos que no negativos, porque aquí tenemos un mecanismo de defensa, es decir, aquellas situaciones que nos han hecho daño a lo largo de nuestras vidas, las bloqueamos, las encerramos. De tal manera que nos protegemos, aunque es una coraza determinada o puntual, nos vamos protegiendo sobre estos episodios. Con lo cual, nuestra mente intenta que estemos lo más relajados, lo más tranquilos, tranquilas y que no nos vayamos activando continuamente con miedos, con ansiedades, sino que podamos hacer en nuestro día a día. Por eso es muy importante que si en alguna ocasión descubrimos o sentimos que algunas emociones se nos activan y empezamos a conectarnos con recuerdos, es importante también descubrir y ir recordando también qué es lo que está haciendo que se dispare. Es un aroma, es un sabor, es algo que hemos visto, sea lo que sea, es una información muy valiosa. ¡Que tengáis un feliz día!